Déjame ver tus manos. ¡Muy fácil con ellos! ¿De acuerdo? ¡No! ¡No! ¿En serio? No creo así, chica. Yo conozco a Suazo y sé lo que es capaz de hacer. Errar es humano, pero robar es de ratas, chula. Soy la c... La c... ¡Desláganse de todos como puedan! ¡Sienta c... a la j... ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí. No.